Él es uno de los grandes artistas de la historia de nuestro país. Sus monumentales creaciones están en los museos más importantes del mundo. Su perfil bajo, su gran corazón y su espíritu de trabajador incansable lo posicionan como un hombre que deja huella a través de su obra. Su pasión por el arte lo hizo crear una fundación para democratizar el arte y llevarlo especialmente a los jóvenes y a los niños. Es el escultor contemporáneo más importante de la historia de nuestro país. Esta es la historia de un artista sensible. Es la historia de Pablo Achubarri y este es su legado. Bienvenido a tu legado, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendo. ¿Conocés esta canción? ¿Cinema en paradiso? Sí, sí, sí. Qué linda. ¿A dónde te lleva esta canción, esta melodía? Uy, me lleva a soñar. A Italia, a ese puente que es mi vida entre Italia, Uruguay y otras partes del mundo. Ese corazón repartido que tenés entre diferentes lugares. Sí, sí, pero habita acá. Pero habita acá. Sí. Está repartido, pero vive acá. Sabes, Pablo, que Shakespeare decía que la vida es como una gran obra de teatro. Donde a lo largo de los años todos recorremos diferentes roles y diferentes personajes y papeles. Y acá tenemos algunos que tienen que ver con tu vida. ¿Qué te pasa cuando ves estas fotos? Tantas imágenes de mi vida, justamente como tú decías, son como escenas de una película. ¿Esta dónde es? Esto es en Carrara, en Italia, en los Alpes-Apuanos, en las canteras, donde desde el tiempo de los Etruscos ya se extraía este mármol que es de una gran pureza, de una gran luminosidad. Y este mármol que va a tener tanto que ver con tu vida, ¿no? Claro, el mármol al final nace de mi historia con el mármol, con la relación del mármol en una escuela, la escuela número 14 José de San Martín. Y a mí me toca hablar de Italia y dentro de Italia hablo del lago de Como, donde hoy vivo, y del mármol de Carrara, que es el material que más trabajo. ¿Era algo casi premonitorio lo que va a pasar después? Yo creo que sí, eso no podría explicarlo de otra manera. Imaginemos un niño de 12 años, de Montevideo, de aquellos años. Era poco probable el que, digamos, esa historia se convirtiera después en realidad. Pablo, te invito ahora a ponernos de pie y caminar hacia este telón. Y el telón en el teatro y en la vida es lo que separa a los espectadores y a los protagonistas. Así que hoy te propongo recorrer algunos de esos papeles y meternos en la hora de tu vida. ¿Estás preparado? Cómo no. Adelante. Y el telón en el teatro y en la vida es lo que va a pasar. ¿Imaginabas en algún momento el recorrido de tu vida? Nunca, la verdad que nunca. Yo fui haciendo pasos pequeños y el camino se fue haciendo las escaleras, se fue haciendo realmente de escalón por escalón. Fueron apareciendo los peldaños a medida que ibas subiendo. No solo los peldaños, sino también los sueños. Los sueños. Yo aprendí a soñar desde pequeño y esos sueños, por suerte, me siguen acompañando. Y cada vez son sueños tal vez más grandes. ¿Y hoy seguís soñando? Sigo, sí, claro. Ahora sueño, por ejemplo, con este museo, con el legado de la fundación del museo, con dejar para Uruguay algo, algo, digamos, un mojón cultural que sirva para las nuevas generaciones. ¿El sueño es el que moviliza el artista? Yo creo que sí. Yo creo que la vida sin sueños sería muy gris. Y los sueños, me gusta soñarlos en colores. En colores. Y en tres dimensiones. Y en tres dimensiones. Y colores como los mármoles, como los bronces. Todo tiene color en la vida. Y ahora te propongo volver al comienzo. A ese comienzo en el Prado, en los años 60, donde ese joven Pablo empezaba a soñar, empezaba a imaginar. Así que vamos a tomar asiento en este espejo, donde vas a encontrarte con algunos objetos que te van a empezar a ayudar a recordar. ¿Qué encontrás en esa carpeta? Ya empiezo a encontrar en el espejo el paso del tiempo, pero los ojos tal vez sean los mismos. Y vamos a ver qué hay en esta carpeta. Esto es Carrara. Esto es donde nacen mis sueños. Este es el lugar donde Miguel Ángel, hace 500 años, estaba por allí buscando sus bloques. En estas canteras empezaron los etruscos a extraer mármoles. Luego los romanos. Después el renacimiento italiano, el setecento, el ottocento, Canova, Bernini. Aquí pasó la historia. Aquí pasó la historia de la escultura occidental. Ahora te voy a pedir que te concentres en el espejo y que lo mires a ese joven Pablo y vuelvas a ese momento donde descubriste poco a poco tu vocación. En realidad, la vocación tal vez ni siquiera la haya descubierto. Apareció. Yo tuve la suerte de que mis padres, sobre todo mi padre, era pintor, pintaba los sábados y domingos. Los días más felices para mí eran los sábados. ¿Por qué? Porque terminaba la escuela y empezaba todo ese mundo en casa a verlo pintar a mi padre. Mi madre recitaba, escribía. Entonces, era todo un humus que yo me fui prácticamente alimentando de chico con este panorama. O sea que, en realidad, no sé si yo descubro en esos momentos mi vocación o la vocación ya era innata porque se desarrollaba a través de esas escenas familiares. Uy, esto es la OCE. Me hace acordar que yo transité por la OCE por tres meses, a lo que estaba en Positos y fue, digamos, mi primer trabajo. Yo tenía 18 años y estuve tres meses y hasta que me di cuenta que no era mi camino, no era lo que yo buscaba. Y seguí refugiándome, digamos, en mis sueños, en mis sueños de ser artista, lo cual, en esos años, era muy difícil en Uruguay, digamos, poder tomar esa decisión y dedicarse al arte por entero. ¿Y tenías apoyo de la familia? Total, la familia siempre me apoyó y gracias a mi familia, digamos, yo pude tomar decisiones, decisiones de vida muy importantes. Me acuerdo del primer viaje, la primera exposición fuera del Uruguay, que fue en el año 74, en Buenos Aires, y recuerdo que al segundo día de la exposición fallece Perón y entonces hay un luto en toda Argentina, en todo Buenos Aires y, por lo tanto, la exposición pasa a quedar cerrada. Luego de ahí fue una exposición en Porto Alegre y no llegaron las obras porque estaban detenidas en la aduana brasileña. y entonces también fui a la inauguración, pero sin obras. Entonces todo eso me fue forjando. Era como un hierro que se iba forjando con el calor de la fragua. Este reloj de arena, ¿qué te dice? ¿Qué te pasa con el tiempo? El tiempo es breve. Ya decía Leonardo, una jornada plena es como una vida plena, pero siempre todo se acaba. Yo acelero mucho, trabajo mucho todos los días del año, horarios de 12 horas, porque el tiempo se me escapa como arena entre las manos. Y ahora, si te pido que te mires a los ojos, que intentes encontrar a aquel Pablo joven, aquel Pablo que daba sus primeros pasos. Yo era muy tímido. Recuerdo que yo tenía muchos animales domésticos, conejos, patos, gallinas, ovejas. Y bueno, se morían estos animalitos. Entonces era un valle de lágrimas. Entonces empecé tal vez sin quererlo a comprender el ciclo de la vida. ¿Y cómo te llevas con la idea de la muerte? Bien, yo convivo bien con ella. No soy, digamos, sereno. Estoy sereno con la idea de la muerte, porque la muerte no existe sin la vida. Y la vida no existe sin la muerte. Entonces son partes complementarias a toda la aventura vital. ¿Y qué pasa después que nos llega la hora? No sé. Yo busco a los seres queridos en las estrellas y muchas veces los encuentro. Así que bueno, para mí es un refugio. Es un cielo estrellado. Me conecta con mis seres queridos. Y ahora te pido que mires al espejo y me digas qué es lo que le da alegría a Pablo. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, yo agradezco a Dios cuando hago un baño en el mar. O sea, el contacto con la naturaleza me da siempre mucha alegría. Los niños que van a la fundación y que sonríen y que corren. ¿Qué te pasa con los niños? Sé que tienes un vínculo muy particular con los niños. Y bueno, los niños es la continuidad. Los niños es lo que fuimos. Es nuestro pasado. Y es nuestro futuro. Tenemos que ayudarlos a que sueñen, a que sus sueños, que ellos corran detrás de sus sueños. Ahora te voy a pedir que levantes las manos y que me digas qué ves en tus manos. Y veo toneladas de mármol que han pasado por estas manos. Y también los sueños pasan por las manos. Yo digo que una obra de arte, su proceso es la mente, el corazón y las manos. O sea, ese es una especie de circuito virtuoso. ¿Pero cómo es? ¿Primero la soñas? En realidad la sueño viendo el material, la materia. El bloque de mármol es parte de la inspiración. ¿Qué pasa con el cuerpo y con la entrega física de la obra? Bueno, imaginemos que yo estoy todo el día con una masa que pesa dos kilos ochocientos y un cincel. Después las amoladoras con los discos diamantados. O sea, todo es muy físico. Hay que acompañarlo con el físico. Hay que acompañar. El movimiento tiene que ser fuerte, pero delicado al mismo tiempo. Entonces, porque el material, el mármol, es muy frágil. ¿Cómo lo definirías? ¿Es como un baile con la obra? ¿Es como un combate? Sí. ¿Es un poco de todo? Baila con los lobos, ¿no? Báldaco y Lupi, la famosa película. Entonces, acá se baila realmente con la materia, con el bloque. El bloque que viene de lejos. Imaginemos en las canteras, en Italia, en los Alpes-Apuanos. Luego, de repente, ese bloque viene a Uruguay. Yo lo trabajo en Uruguay. Se va para otro lado. Lo vuelvo a trabajar en Italia. Hay algo de movimiento y de tiempo en la obra. Esas criaturas están allí, latentes, casi en un estado en medio de la materia. Y el escultor tiene la responsabilidad de hacerlas nacer, de darles, llamémosle vida, o de recuperar la vida que estaba encerrada en el bloque. Y ahora, Pablo, mira al espejo, mira tus ojos. Y esos ojos te van a hacer el regalo de llevarte a un lugar en el tiempo que vos vas a elegir. Un momento de tu vida, que puede ser de la juventud, de la adultez. Algún momento dulce al que quieras volver. ¿Cuál sería ese momento? Tal vez cuando jugábamos los tres hermanos. ¿Cuándo todavía estaba Alejandro? Sí. ¿Lo extrañás? Mucho. Mucho, pero siento su presencia. Siempre tuvimos muy linda relación. De chicos nos peleábamos como perro y gato. Y bueno, pero con gran cariño siempre nos quisimos. Nos tratamos de ayudar siempre. ¿Cómo era la relación con Alejandro? Él del mundo de la abogacía, de las letras, después de los números. Y vos con el mundo del arte, ¿cuál era el puente que los unía? Y la verdad que el puente yo creo que era el trabajo. Yo a veces lo llamaba desde algún viaje que hacía en Europa, con las diferencias de cuatro horas de horario. Y yo decía, ¿qué haces hasta ahora despierto? Y él hacía un horario infinito de trabajo. Yo me acuerdo cuando estuvo esos 13 meses al frente del Ministerio de Economía, en la crisis del 2002, de 2002 hasta 2003. Y yo me vine desde Italia para acompañarlo. No podía hacer nada, pero entonces me pasaba, me pasaba un horario largo en el... ¿En la oficina? En la oficina del Ministerio y él hacía 20 horas diarias de trabajo. Entonces el trabajo tal vez siempre, ese trabajo con ganas de no aflojar, de seguir, de empujar, eso también siempre nos unió mucho. Pablo, me encanta lo que me contás de este camino, ese transitar por tu vida. Y te propongo ir juntos a la próxima escena. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Secom, 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. y on demand. Conectate a Vivo One de TCC con lo mejor de la TV e Internet. Juntos. Contratá Vivo One. Qué lugar privilegiado este, Pablo. Esto es una maravilla. Vas a acordar a tantas, tantos espectáculos vistos aquí. Una maravilla. Es un templo. Un templo de la cultura. Y viste que si mirás el techo tenés tallados a grandes referentes del arte. Claro. Rossini, Shakespeare, Wagner. ¿Cuáles serían los grandes referentes de la cúpula de Pablo? Miguel Ángel. Van Gogh. Picasso. ¿Qué tiene Miguel Ángel que te apasiona tanto? Bueno, Miguel Ángel en primer lugar era un genio del Renacimiento, una figura él escribió sonetos, fue arquitecto en la cúpula de San Pedro, de San Pietro. Él empieza con el tema de la piedad, la primera piedad que ahora está en el Vaticano, en San Pietro. Él hizo cuatro versiones de la piedad. Y la última, la piedad Rondanini, que está en el Castello de Forsesco, en Milán, la dejó inacabada porque él fallece. Pero trabaja hasta cuatro días antes de morirse, trabaja en esa obra. Entonces, ese amor por la materia, por el mármol, para mí es una... es una referencia de todos los tiempos. Y explícame tu amor por el mármol. Bueno, esa pasión nace cuando... cuando yo voy a Carrara y veo el material en las canteras. Y entonces empiezo a imaginar, así como estamos en este teatro hoy, en este teatro vacío, la cantera es una especie de gran anfiteatro donde están allí mármoles que esperan hace millones de años y esperan a los escultores o a los arquitectos a quien se enamore de ellos. Y entonces es la montaña. Las montañas son como las vísceras de la montaña. Es como el interior de la montaña. Es como volver a los orígenes de la historia del arte. ¿Y vos elegís el mármol o el mármol te elige a vos? Bueno, yo muchas veces pienso eso, que tal vez sea el mármol el que elige al escultor. Y hay escultores que no conocen la materia, ni siquiera la esculpen. Las hacen esculpir por robot. Hacen un proyecto en 3D y lo entregan a un taller en Italia o en otros lados. Y las máquinas hacen todo. Entonces, se pierden ese cortar el cordón umbilical, que es la relación que tiene el artista con el bloque cuando lo trabaja. Porque me gusta la idea esta de que está el bloque de mármol y de alguna forma la obra ya está ahí adentro. Y lo que hace el escultor es sacar lo que sobra, ¿no? ¿Es así? Es así. Ese concepto es anterior a Miguel Ángel todavía y después Miguel Ángel lo hace propio. Entonces, claro, ahí se está conviviendo con el destino de la naturaleza. Eso fue creado por la naturaleza. O sea, en realidad, el escultor está dialogando con la naturaleza. ¿Vos crees en el destino, Pablo? El destino pienso que hay que forjarlo también. O sea, que hay una... Tal vez hayan... Seguramente hay páginas que están escritas y que no conocemos y otras páginas que en realidad las estamos escribiendo nosotros, aunque no seamos conscientes de esa escritura, de esas páginas. ¿Pero hay hechos, momentos en tu camino donde dijiste esto es el destino? Yo lo que he visto, he notado, he podido entender, digamos, en mi recorrido de vida es que hay siempre como un momento que encuentro una mano, una mano que me ayuda. Y una mano seguramente te hayan dado cuando comenzaste. Así que te propongo, si te parece, ver una escena de la obra de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Pablo! Ferrucho No Esperá Esta foto va a quedar en la historia Jamás Jamás vi un pedazo de mármol paseando en un cochecito de bebé Todavía no puedo creer lo que acaban de ver mis ojos Esa cantera es una maravilla de la naturaleza Elegí este bloque entre cientos y cientos, no sabía con cuál quedarme Bueno Tal vez la piedra te eligió a vos Podría ser Ya veremos cómo nos llevamos Dicen que el mármol no te entrega los secretos fácilmente Vas a tener que trabajar duro Sí Pero vas a ver que vale la pena intentarlo Sí Sí, sí, estoy convencido de eso No puedo pensar en otra cosa Esto es algo diferente a todo lo que había hecho antes Cuando yo pongo mis manos en el mármol siento que me sumerjo en la naturaleza Miguel Ángel decía que la obra ya existe en la naturaleza La que está dentro del bloque Y nosotros tenemos que sacar lo que resta, lo que sobra Para llegar a algo más primordial A la esencia Pero hablás Todo como un artista Pero me citás a Miguel Ángel y todo Esa Pero ¿Sabés qué? Se te nota el brillo en los ojos Mirá cuando Cuando tengas tu propia galería de arte Cuando seas Un escultor reconocido Y recuerdes la foto Y digas Acá comenzó todo Sí Si yo esa foto la voy a tener impresa en mi taller En cuadrada gigante Va a ser un taller enorme Y lleno de mármol Mínimo Mínimo Mirá Te voy a decir algo Yo no sé Si a Miguel Ángel Le prepararon tan bien el altillo Como yo te lo preparé a vos Un espacio amplio Donde se pueda trabajar tranquilo Qué honor Vamos Vamos Y contame ¿Cómo están yendo tus películas? Bueno Ahí Ya estamos como terminando Finiquitando los últimos detalles Si se quiere Sí Ah bueno Qué bien Hablemos de correr de acá para allá Estoy todo el tiempo con la cama Pero me están hablando todo el tiempo Bueno Eso es un poco nervioso Pero ya estoy grande Para las cosas Necesito ir como vos Que me acompañes Cada vez estoy acá ¿no? Sí Pero igual creo que con el mármol ¿El mármol está? ¿El mármol está? ¿El mármol está? Lo lograron ellos Qué sorpresa ¿Qué te pasa cuando volvés a cuando todo comenzó? Bueno En este caso Recuerdo al amigo Interpretado aquí A Musitelli Que estaba en Brella Y bueno Ir en bicicleta con él Buscando mármoles en Brella Y él me dijo No Te tenés que ir para Carrara Porque en Carrara Ahí van los escultores Ahí está el mármol más Más preciado Más apreciado Más luminoso Y bueno Y ahí fui Hice caso Y me fui a Carrara En tren Y después volví otra vez En tren Y justamente Él que tampoco tenía un peso Entonces Me vino a buscar Con el carrito De bebé De los nietos Y entonces Él se dio cuenta Que era un momento histórico Y empezó a sacar fotos De ese momento El recorrido De la estación de trenes Hasta su casa Ahí en el centro de Brella Y hoy Con todo lo que lograste Con todo lo que hiciste Con toda el agua Que pasó bajo el puente ¿Qué pensás Cuando volvés A esos flashes De los comienzos? Y sí Era parte del desafío En realidad El desafío Siempre Yo busqué El desafío Siempre Primero Yéndome Del país Buscando Otros horizontes Y luego En la escultura Siempre bloques Más grandes Más Desafío Más grande Entonces Cuando veo Estas Como estas escenas Me emociono Realmente Porque Me hacen Volver Al pasado ¿No? Y bueno Son emociones Son lágrimas De emoción De Llamémosle De alegría Citelli También Este Algo Importante Habría Una A sus amigos Que lo impulsan A uno Esa mano Que me decías Que aparece Y te empuja Que siempre aparece Una mano Siempre aparece También la mano Es Darle a uno Confianza Cuando nosotros Nos sentimos Que estamos En el buen camino Y que hay alguien Que cree en nosotros Vamos a dar Mucho más Pablo Te propongo Seguir recorriendo La obra de tu vida Ir juntos A la próxima escena Con mucho gusto Nos vamos a Sentar juntos Y vamos a conversar De algunas escenas De tu vida Vos esculpís el mármol Pero cuál pensás Que es la materia De la que están Hechos los recuerdos Tal vez Sean Las imágenes Las imágenes Que produce la mente Y que Ya son Enseguida Recuerdos ¿Qué aprendiste De convivir Con los animales? Aprendí El ciclo vital La vida El desarrollo El crecimiento Y la muerte ¿Y ese aprendizaje Te generó tristeza? Tristeza En muchos momentos En el momento De De la muerte Hasta que Después Empecé a ver Que Obviamente El ciclo Era Nacimiento Crecimiento Desarrollo Y muerte ¿Cómo eran estos sábados En tu casa Pintando con el viejo? Eran fantásticos Era Era El día Más Más hermoso De De la semana Entonces Todos los hermanos Todos participábamos De alguna manera Y El viejo pintaba Y Yo pintaba Al lado de él Usaba sus colores Enchastraba Los papeles ¿Qué ves? Y Veo colores Veo obras Que me hacen acordar A Artistas Como San Francis Y grandes coloristas Americanos Y veo Y veo a ese niño Que De alguna manera Experimenta Y hace Sus primeros pasos Cerca De la figura Paterna Y con el mundo Que conoce Que es el mundo De los animales Y sobre el final Ese niño Ya hecho grande Volvió A pintar Nuevamente Con Con el viejo Cuando él Ya estaba muy mal En la etapa Final de la vida Sí Exactamente Acompañarlo Acompañarlo Yo recuerdo Que Que viajé Desde Desde Italia Porque me llamó Mi madre E Avisándome Que ya estaba En la etapa Terminal De un Cáncer terminal Justamente Y bueno Yo pasaba Todo el día Al lado de él Acompañándolo Y pintando Y él abría los ojos Y Y me sonreía ¿Qué ves ahora? Bueno Acá aparece La piedad Interpretada Por Tantos artistas Entre ellos El gran Michelangelo ¿Qué ves ahora? Y veo Veo que se esculpe Que alguien esculpe Y esto es El ejercicio Que me ha acompañado En los últimos Cuarenta años ¿Qué es la escultura Para vos? Es la vida ¿Qué es el tiempo? El tiempo Es Es la relación Entre nuestro Pasado Y nuestro futuro Es lo que nos permite Y marca La posibilidad De hacer nuestros sueños Realidad ¿Y dedicar una vida Dedicar el tiempo Al arte Implica Renunciar A otras cosas? Sí Por supuesto El tiempo No da para todo Hay que Hay que elegir Dónde y cómo Gastarla ¿Y qué pasa Cuando el tiempo Se nos acaba? Cuando se nos acaba Se puede Resumir En ese momento Lo que fue la vida Pablo Aún nos queda tiempo Así que vamos a hacer La próxima escena De tu vida Bienvenido al mundo De los roles Y las máscaras Pablo Te voy a pedir ahora Que le asignes Algún tipo De simbolismo O significado A estas máscaras Que tenemos acá Y vamos a elegir Tres Perfecto Esta me hace acordar A las máscaras De Venecia Del carnaval De Venecia Nos quedamos con esta Sí Bueno Esto Tal vez La alegría La risa Felicidad Felicidad Y esta otra Que me intriga Así Esta colorida Sí Y ahora vamos a ir Hacia Los roles Los papeles Que uno Desempeña en la vida Y vamos hacia El primer rol Que es el rol De hombre de familia ¿Qué máscaras Le pondrías A este rol? Es este El hombre de familia Tiene una gran responsabilidad Pero en el fondo Es una gran alegría Gran alegría Así que le pondría Esta Le ponemos esta Ahí está Vamos juntos Hacia el segundo rol Que es el rol De mentor De las futuras generaciones Esto que vos tenés Tan especial Con los niños Que son el futuro ¿Qué máscara Le pondrías A tu A tu rol de mentor? Es un rol De mucha Responsabilidad Yo tal vez Yo tal vez Tal vez Le pondría No sé cuál será El tercer rol Pero Pero me jugaría Por esta Que Es de color Y en realidad Es muy seria Y como El rol de De mentor De De educador De educador La responsabilidad De alguna manera Es algo serio Y ahora vamos Hacia el último rol Que tiene que ver Con Con tu pasión Con el arte Con eso A lo que le dedicás 12 horas por día Este es el rol De escultor Este es el Pablo Que se dedica A su obra Al mármol Bueno Este Pablo Que Trabaja 12 horas El Pablo Que De alguna manera En la intimidad Del diálogo Con el mármol Surgen las obras O sea Es donde uno Realmente Deja Su huella digital Su ADN Que lo transmite Al mármol Y por lo tanto Después Estas obras Viajan por el mundo Y de alguna manera El artista Se tiene que poner Una máscara Para Ocultar Lo que piensas Tal vez Sus lágrimas Tal vez Sus sonrisas Con Todo lo que va pasando Con su trabajo Así que Vamos a asignarle Esta máscara Veneciana Para ocultar Los sentimientos De esas obras Que ha dejado Por el mundo Hay mucha soledad En el camino Digamos Creativo O sea En el fondo Después Las obras Son Vistas Son Tal vez Aclamadas Tal vez Apreciadas Pero En el fondo Nacen De esa relación Muy directa Y muy íntima Del artista Con su obra Y todos tenemos Adentro nuestro Pablo Y seguimos recorriendo Demonios Adentro nuestro Demonios que cobran vida Y que en cada uno de nosotros Tienen Un hombre diferente Esa lucha interna Que todos damos ¿Cuál es tu demonio? Bueno Tal vez Tal vez De buscar La honestidad Más grande Dentro de De mí mismo O sea La honestidad Es A través de la obra O sea La obra Nos va a representar Más allá De nuestra vida Y por lo tanto Es El demonio Es decir Dejo algo Que pueda ser Importante para alguien Y no Algo que sea Banal Que uno pasó Dedicó toda su vida Y en el fondo No dejó Algo Algo importante ¿Eso te atormenta? No, no me atormenta Pero es una Es algo Que lo tengo presente Te propongo Caminar juntos Hacia El final De tu obra Paula SECOM 30 años Del primer servicio De compañía De Uruguay Y del mundo Mientras el mundo avanza ¿Qué auto vas a elegir? Adelantate vos también Nuevo Toyota Corolla Híbrido Siempre adelante Borra las fronteras Entre TV En vivo y on demand Conectate a Vivo One De TCC Con lo mejor De la TV E internet Juntos Contratá Vivo One ¿Te sentís profeta en tu tierra Pablo? Bueno, es muy difícil Decirlo O pensarlo Yo lo que pienso Es que Es que si hay un reconocimiento Hay un cariño Es muy grande Yo veo mucha gente Que llega a la fundación Y me expresa su cariño Su agradecimiento Por lo que se está haciendo Entonces No hay que confundir No hay que Yo tengo un perfil más Más tranquilo Más bajo Más tranquilo En el sentido de que Uno hace lo que Lo que entiende Lo que el corazón Le manda hacer Y bueno Y el resto El resto Se ve A lo largo De la vida Para vos Haces un gran trabajo Para que el arte Llegue a todos lados Para esto de Democratizar el arte ¿Pero se puede realmente Democratizar el arte? Sí Yo creo que Todos los niños Todos fuimos niños Y todos Dibujamos con crayolas Con lápices De colores Con pasteles Con lápices Con lapiceras Cualquier instrumento Cualquier utensillo Sirvió Para que Nos Para hacer Para expresarnos Y el expresarse De alguna manera Es el arte Es la creatividad Y la creatividad Después nos acompaña A lo largo de la vida A veces La vida Nos lleva A dejar Ciertas Posibilidades Ciertas funciones De lado Para privilegiar otras Pero sin embargo Esas que dejamos de lado Están Y yo creo que Hay que fomentarlas Y por lo tanto Uno de los cometidos De la fundación Es que justamente Que todos Podamos descubrir El artista Que está dentro De nosotros Si conservamos El niño Que está dentro De nosotros En el imaginario Colectivo Está esto del arte Como reservado Para las grandes élites Intelectuales O económicas ¿Se puede De alguna forma Ocuparse del arte O pensar en el arte Cuando quizás Es más humilde O no se tiene Las necesidades básicas Resueldas? Por supuesto Porque en Uruguay Ha habido Grandísimos artistas De todos los tiempos Y que de repente Tenían que hacer Otro rol Para Digamos Para mantenerse Para Subsistir Para subsistir O sea Eran profesores O hacían Otras Otras Ocupaciones Y sin embargo Mantuvieron La llama De la creatividad Prendida De alguna forma El artista Es ese que no Perdió quizás Ese niño interior Esa sensibilidad Esa capacidad De asombro Exacto Tiene un poco Que ver con eso Exacto El asombrarse El seguir descubriendo La curiosidad De ver Y de descubrir De seguir caminos Que lo lleven A resultados Que no conoce Es un poco La fórmula Para 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 seguir Experimentando El camino del arte Ahora ¿Y qué es lo que determina Si el arte es bueno O es malo? Porque cuando hay Un jugador de fútbol Le hace goles Ese jugador es bueno Ahora El artista ¿Qué es lo que determina? Que lo que está haciendo Es valorado o no es valorado Es un camino Menos medible Menos De alguna manera Es más subjetivo Hay artistas Que fueron extraordinarios O que hoy Los consideramos extraordinarios Como el caso de Van Gogh Como tantos 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 Ejemplos Que hay en la historia Del arte Y que en su momento No fueron Valorados No fueron Comprendidos Estaban haciendo Un lenguaje Que no era No era El lenguaje De esa época Estaban Adelantados Tal vez Entonces fuera de tiempo Entonces Siempre hubo Mucha incomprensión Porque De alguna manera Los caminos Están muy abiertos Y todo es válido ¿Cómo se construye Un artista? Es como una marca De alguna forma Que se va construyendo Con el tiempo ¿No? Bueno Hay una frase De Picasso Que dice Es 90% De trabajo Y 10% De genialidad O de talento Entonces Él Tal vez Ironizaba un poco Pero lo cierto Que el trabajo Primero en el trabajo En la obra misma Es muy importante Y después El trabajo De difusión De la obra La difusión De la obra Es muy importante Porque Si nosotros No la conocemos Y esta obra Queda escondida En un sótano Quiere decir Que no tiene La relación Con el público Y hoy tu obra Llegó a valer Muchísimo Algunas obras Más de un millón De dólares Por ejemplo ¿Qué es la plata Para vos? La plata Yo digo Que la plata La plata No es de nadie Que la plata Es un medio El dinero Es un medio Para poder hacer Cosas Para poder hacer Objetivos Pero A mí no me atrae El dinero Me atraen Los proyectos Las ideas Las cosas Para hacer De repente Construir un museo Hacer una fundación Eso Es lo que me interesa ¿Qué es la fundación Para vos? La fundación Es la obra Más completa Digamos Que Es la obra Que Que Incluye Paisajismo Un parque de esculturas La sala didáctica Es Es el contacto Con la naturaleza Los árboles Los árboles Hay Hay aves Hay lagos O sea Todo eso Se ha ido formando Y creando Una especie De El mensaje Un poco Es que Somos parte De la naturaleza Y que De alguna manera Tenemos que vivir En armonía Con ella Pablo Ese joven Escultó Lleno de sueños Que hizo su primera obra La trasladó En un carrito Como vimos hace un ratito Transitó un largo camino Lleno de obra Lleno de sueños cumplidos Que los vamos a ver ahora Entré en el mundo del arte Sin darme cuenta En mi casa Mi padre pintaba Y bueno Y yo fui pintando Al lado de él O sea Como un niño Que juega El arte Es probablemente Algo que Necesita el ser humano No solo el que lo hace Sino también El que lo recibe De alguna manera Miguel Ángel Había dejado Algo Como para que Siguieramos Los demás Escultores Su propio camino La idea fue Crear un punto De encuentro Un punto De encuentro Entre artistas Y público Cada golpe De martillo Y de cincel Hace que Vayamos Descubriendo Un camino Y ese camino Tal vez Ya fue realizado O señalizado Por la naturaleza ¿Qué te pasa Pablo Cuando ves esto? Cuando ves a tu arte Conquistando el mundo En fin Veo que Veo que hay Mucha gente Que lo Lo aprecia Que de alguna manera Ese sueño De un niño Es un sueño De un joven Se hace Se hace camino Al andar Decía Machado Es el camino El que cuenta No es el Tal vez el resultado Sino el camino La fuerza De seguir caminando De seguir Poniéndose Objetivos Ser Tal vez Bastante crítico Consigo mismo ¿Qué sueños te quedan Por cumplir? Bueno Ahora A inaugurar El museo Que es un gran sueño Todos invitados El 8 Es el 8 de enero Del 22 2022 Esperemos Estar lejos De la pandemia Que la pandemia Nos deje Encontrar Tantos valores Que han quedado A veces Apretados Sumergidos Durante esta pandemia Y volvernos A encontrar Con la alegría De disfrutar Los espacios Los abrazos Y bueno Eso es un sueño Grande O sea De De que el mundo No esté tan Tan afligido ¿Alguna vez te escuché decir Que te gustaría terminar Tus días como Miguel Ángel? Bueno Miguel Ángel Tuvo la suerte O la gracia De poder trabajar Hasta 4 días Antes de morirse Y él trabajó En la piedad Rondanini Cuando tenía 89 años De edad Que en el 1500 Era excepcional Haber podido llegar A esa edad De vida Y trabajando Todavía más excepcional Y bueno Eso es algo Que Que tal vez Sea el mayor Premio de la vida O sea Poder llegar Hasta los últimos días Podiendo disfrutar Podiendo hacer Podiendo dar A los demás ¿Cuál te gustaría Que fuera tu legado Pablo? Bueno El legado Hay dos legados Que son muy importantes Para mí Que una es la obra Y otro es la fundación Un poco Yo decidí hacer Esta fundación Hace 15 años En Uruguay Para dejar justamente Para mi país Ese legado Digamos ¿Cómo te gustaría Ser recordado? Bueno Como alguien Que trabajó Y trabajó mucho Muy fuerte Y bueno Y los resultados Se verán Y serán juzgados Pablo Llegamos al final Del viaje Al final de Esta obra de tu vida Y es tiempo De firmar tu legado ¿Vamos? Con gusto Con este gran teatro Como Como testigo Como testigo Como cómplice Sí De emoción Vamos a filmar acá Y lo vamos a dejar por acá Y para terminar Tenemos algo para vos Esta frase que nos parece que De alguna forma Tiene un simbolismo Muy particular No sé si querés leerla La vida es el regalo Que Dios nos hace La forma en que la vivas Que vivas tu vida Es el regalo Que le haces a Dios Miguel Ángel Pablo, gracias Para mí fue un placer Acompañarte en tu legado Sos seguramente El artista contemporáneo Más importante De nuestro país Y estás llevando De alguna forma El arte Al mundo entero Y en una analogía futbolística Serías el Luis Suárez De alguna forma Del mundo del arte Así que Yo lo adoro El Luis Suárez Así que Es un gran honor Ser comparado Con este gran Futbolista uruguayo Para mí es un gusto Y sos una persona Muy sensible Y muy humana Y eso se ve De la charla contigo Así que gracias Pablo Gracias a ti Gracias a ti El cuadro es para vos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!